Digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro... Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, comando... Señor, allá en el tiroteo, ¡corra! ¿A dónde? ¿Para allá? Allá en la esquina, ¡corra! Digo comando, ¿qué pasó señor? Es para allá el tiroteo. Es para allá, ¿qué usted quiere? Que yo coja para ese peligro. Usted tiene que decirme a mí que mi mollo voy a hacer mi trabajo. Por usted la ley. La ley. Es más, usted está preso. Tenga, agarre ahí. Usted iba a tirar piedra, usted está preso. Ay, Dios mío, señor, perdona a los que no sabe lo que hace. El que no sabe lo que hace es usted. Usted está preso. Camilo. Digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, usted duro, usted duro, usted duro, usted duro.